¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 17 para mis estudiantes de cuarto grado. Esta clase corresponde a la semana del 17 al 21 de agosto. Recuerden leer bien la guía de trabajo autónomo para que entiendan qué vamos a hacer en la clase de hoy. Dentro de las preguntas para reflexionar y responder en voz alta, que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo, la primera pregunta es ¿Sabías que la música tradicional costarricense es diferente dependiendo de la zona del país en la que te encuentres? Y la segunda pregunta es ¿De la música tradicional costarricense que conoces cuál es la que más te gusta? Hoy vamos a hacer una pequeña audición de música costarricense. Ya habíamos estado viendo las músicas de Centroamérica, entonces en la clase de hoy nos vamos a centrar en la música costarricense, pero vamos a tener en cuenta que vamos a hablar de música de las diferentes regiones de nuestro país. Van a escuchar las canciones que yo voy a tocar y después de escucharlas en el cuaderno de música escriben una pequeña opinión diciendo si les gustó o si no les gustó y por qué. Ojalá que en esta opinión utilicen criterios musicales como el ritmo, la música, la forma como yo la toco, etcétera. Si han escuchado alguna otra versión de estas canciones que yo voy a tocar, también pueden comparar mi versión con esas otras versiones. Como les dije, las regiones de nuestro país se diferencian mucho a la hora de su música. Si bien es cierto aquí en Alajuela escuchamos música de Guanacaste o en Guanacaste escuchan música de Limón. Las músicas hechas en cada región tienen características muy distintas. Hoy vamos a ver cinco regiones diferentes, aunque hay varias más. Nos faltaría ver por ejemplo música de la zona sur de nuestro país que tiene mucha influencia de Panamá y también música indígena costarricense. Pero para no hacer la clase tan larga vamos a ver sólo estas cinco canciones. La primera canción que voy a tocar es de la región de Guanacaste, o sea de la provincia de Guanacaste, que hace poco celebramos la anexión y si no fuera por esa anexión esta canción no sería parte de nuestro país. La canción se llama Espíritu Guanacasteco. La letra la hizo un señor que se llamaba Medardo Guido y la música la compuso un señor que se llamaba Guillermo Chávez. Vamos a escucharla. Mi espíritu nunca muere porque ha nacido junto al corral. Aveado por los cerneros y al calor de mi buena mamá. Mi empeño son los caballos, las vacas, todas y mi mujer. Mi rancho, los chacalines y esta pampa que no olvidaré. Y yo soy el que soy y no tengo comparación y al cantarte mujer se aceptirás mi corazón. Ay amor, dime bien que mis besos son para vos, pues yo soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiel o valor. Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de emoción, cielo y tierra de mi querer que no tienen comparación. Mi espíritu nunca muere porque ha nacido junto al corral. Aveado por los cerneros y al calor de mi buena mamá. Mi empeño son los caballos, las vacas, todas y mi mujer. Mi rancho, los chacalines y esta pampa que no olvidaré. Y yo soy el que soy y no tengo comparación y al cantarte mujer se aceptirás mi corazón. Ay amor, dime bien que mis besos son para vos, pues yo soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiel o valor. Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de emoción, cielo y tierra de mi querer que no tiene comparación. Ok, ahora pueden pausar el video para escribir el comentario sobre espíritu guanacasteco. Recuerden poner la región, el título de la canción y el autor y el compositor. Vamos a pasar ahora a El Valle Central que como les dije antes es la región central de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Va más o menos desde San Ramón hasta Paraíso de Cartago. La canción que voy a cantar del Valle Central se llama Así es mi tierra y la compuso un señor que se llamaba Mario Chacún Segura. Vamos a escucharla. Allá en el monte junto a las nubes, junto al arroyo, tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores. Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro y un amor en el muchos vilitas que tanto adoro. Y por las noches cuando la luna con su rayito nos ilumina se oye a lo lejos una guitarra que tristemente canta su pena. Así es mi pueblo, así es mi tierra. Tierra querida, mi costa rica que tanto quiero, pedazos de cielo, cuatro mil pitas yo te venero. Y aunque te azoten los vendavales queda la vida, yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero. Allá en el monte junto a las nubes, junto al arroyo, tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores. Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro y un amor en el muchos vilitas que tanto adoro. Y por las noches cuando la luna con su rayito nos ilumina se oye a lo lejos una guitarra. Que tristemente canta su pena, así es mi pueblo, así es mi tierra. Tierra querida, mi costa rica que tanto quiero, pedazos de cielo, cuatro mil pitas yo te venero. Y aunque te azoten los vendavales queda la vida, yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero. Vamos a poner el comentario sobre así es mi tierra. Recuerden escribir región, título y compositor. Pueden ponerle pausa al video mientras lo hacen. Ahora vamos a pasar a una de mis regiones favoritas, que es Limón. Limón tiene una característica especial porque hasta 1955 las personas de raza negra tenían prohibido venir al resto del país. Entonces la cultura limonense se hizo muy diferente a la del resto del país. Por ejemplo, en Limón se habla un idioma que algunos le dicen mecatelio, que significa como puedo decirte algo. Este idioma es como una mezcla del español y del inglés. Por ejemplo, la terminación de algunas palabras como water, mother, author, no se dicen como en inglés normal, sino que se dicen wata, madha, ata, cosas así por el estilo. En Limón se desarrolló un tipo de música muy interesante que se llamaba el calipso. Los calipsonians, que eran los señores que cantaban calipsos, andaban por los pueblos escuchando historias o escuchando noticias de diferentes cosas y ellos las cantaban con su música. O sea, inventaban los calipsos de acuerdo con esas historias. Esta canción que voy a cantar se llama Cabin in the Water o Cabin in the Water. La compuso un señor que se llama Walter Ferguson, vive en un pueblito de Limón que se llama Cahuita. Ahí en Cahuita está el Parque Nacional de Cahuita y resulta que un señor que se llamaba Bato había creado una cabaña en el agua. Eso es lo que significa el título Cabin in the Water, significa cabaña en el agua. Entonces la construyó en el agua y estaba ahí la casa flotando. El problema fue que la construyó dentro del territorio del Parque Nacional de Cahuita. Entonces, ahí hubo un gran pleito con la administradora del Parque Nacional y todo lo demás. Entonces, Don Walter Ferguson nos cuenta en esta canción todo lo que pasó con esta historia. Está en inglés, tal vez no entiendan mucho, pero igual ahí les voy a poner la letra para que traten de irla siguiendo. ¡Gracias! 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 Muy bien! Le ponemos pausa, escribimos región, título de la canción y el compositor y la opinión de ustedes. Y la última, pero no menos importante, es la región de Punta Arenas. De Punta Arenas voy a cantar una canción que se llama Con sabor a carnaval. Habla un poco sobre la vida en Punta Arenas, cuándo va a atardecer, los pescadores, y también habla del carnaval, porque no sólo el carnaval de Limón es muy famoso, sino también el carnaval de Punta Arenas. Esta canción la compuso un señor que se llama Freddy Camacho Luna. Vamos a escucharla. Un saludo. La tarde ya va cayendo. Sobra el mar, la y el estero. A lo lejos va muriendo la sirretta de un botero, un sol deshecho en tirones con color rojo y oro, y las olas con su rumbo acompañan este coro. E-o-e-o-e-o-e-o-a, e-o-e-o-e-o-e-o-a. Canto a mi Punta Arenas, con su gente sin igual, hoy les traigo yo un canto de sabor a carnaval. La belleza de sus playas, no tiene comparación, y por eso les llevamos dentro del corazón. Muy bien, escribimos región, título y compositor junto con la opinión, le damos pausa al video. Bien, ya que escuchamos las canciones y escribimos nuestras opiniones sobre cada una de las canciones, vamos a tratar de crear una experiencia creativa con alguna de estas cinco canciones, con solo una de las cinco, la que más le haya gustado. La experiencia creativa puede ser cantarla junto conmigo en el video, pueden devolver el video y cantarla, o cantarla de otra forma, pueden hacer su propia versión, eso sería muy interesante. También pueden hacer un baile, mientras yo canto la canción, ustedes pueden inventarle algún baile. Y la tercera opción de experiencia creativa puede ser un acompañamiento musical, ya sea con objetos de la casa, con nuestro cuerpo o con instrumentos musicales, si tienen en la casa, pueden hacer ese acompañamiento musical. En la sección 4 de la guía de trabajo autónomo, van a contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que estas preguntas no se deben imprimir, escribir ni tampoco me las tienen que enviar como evidencia. Las partes del indicador de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice, realiza movimiento corporal de forma libre a partir de músicas costarricenses. La parte intermedia dice, representa elementos constitutivos de músicas costarricenses mediante movimientos corporales. Y la avanzada dice, propone diversos elementos rítmicos como acompañamiento para músicas costarricenses. Entonces, si la cantan o se hacen un acompañamiento o hacen un baile ya bien musicalizado, estaríamos en la parte avanzada. Las evidencias que necesito que me manden de la clase número 17 son las siguientes. Primero, un audio o un video de WhatsApp en el que me muestran la presentación creativa que hicieron para una de estas canciones tradicionales. El audio puede ser, por ejemplo, si lo que hicieron fue un acompañamiento musical, porque yo no necesito verlo tanto. O también, si lo que hicieron fue cantar la canción, ya sea con las versiones que yo canté o con otra versión que ustedes quieran. Pero si lo que hacen es un baile, sí necesito que me manden un video porque no hay forma de que yo vea el baile por un audio. Lo segundo que quiero que me envíen es, ya sea por audio o por mensaje escrito, decirme en qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran. Si están en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden cuando me envían estas evidencias que necesito que me digan su nombre completo y su sección. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado como me gustó a mí. Los espero la próxima semana. Nos vemos. Chao.